El aplauso para saber a nuestra invitada que presenta en su taller técnicas, secretos, herramientas sencillas para vivir en permanente estado de inspiración, para disparar la creatividad en el trabajo, en la casa, con la pareja, con los amigos, en todas partes. ¿Cómo es posible eso? Uf, de muchas maneras. Primero accediendo al banco interior, no queriendo parecernos a nadie, sino sabiendo quiénes somos nosotros, cuál ha sido nuestra vida, nuestro pasado, y accediendo a esa fuente. Obviamente le voy a decir las técnicas, los secretos se los digo en el taller. Pero sobre todo, Camilo, se le enseña a la gente de cualquier naturaleza, de cualquier actividad normalita, no necesitan ser ni artistas, ni grandes creativos, ni grandes genios, ni tener ideas maravillosas, cómo desarrollar una obra importante, creativa en su vida, cómo armar una empresa, cómo hacer una canción, o cómo sacar su libro, o cómo accionar, cómo accionar todas esas cosas que tenemos, esos bloqueos y esas limitaciones, esas creencias de limitación que tenemos, que creemos tener dentro del cerebro, y simplemente se van quitando las capas de cebolla. Es en William's Island, este sábado y este domingo, vamos a tener invitado un médico, un científico, que además es experto en biología y en todas las psicoterapias alternativas. A las 11 de la mañana. 11 de la mañana. ¿Sábado y domingo a las 11? Sábado y domingo, sí, el 1 es a las 11 y el del domingo es a las 2 de la tarde, y es poderosísimo. Vamos a enfatizar... Lleva un babalado también. No, 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 vamos a enfatizar en la técnica del perdón. Ah, mira, gracias. Mira la técnica del perdón, Claudia. Yo ya ofrecí y ya me lo dieron. You can do it, you can do it. Yo ya ofrecí. Oye, dime, Claudia. Yo les tengo una sorpresa. ¿Cuál? Como ustedes ya saben, hoy ya me toca partir. No me hables de eso. Sí. A mí no me hables de eso. Entonces, yo traje un reemplazo. Bueno, perdonen la cartera, ¿no? Sí, pero mira tan metiche. Bueno, les tengo dos sorpresas para que no me extrañen mucho. No, esperen que es que aquí tengo todo lo de cortes, pasaportes, etc. Yo, para que no me extrañen mucho. Dios te cielo, el cura hace un estatus. Ahí se va a quedar. ¿Por qué no se va a reír? Ahí se va a quedar. Bueno, y... Es por otro caso. Y no, y les dejo mi cuaderno. Porque aquí están mis notas, todos mis secretos, todos mis dichos. Todos mis dichos están acá. Entonces, para que tengan algo de que... Lo único que te digo es que la buena suerte te acompañe, que lo hagas muy bien en Sudáfrica, que pongas nuestro nombre y nuestra bandera muy en alto. ¿Y si dio contigo? ¿Quién contraté yo? Lo voy a extrañar y espero tener mi casa de regreso. Pásala bien, un beso grande. A ustedes. A ustedes, muchísimas gracias. Y nada, volveremos porque esto sigue. Y será hasta la próxima. Y también para ustedes, que la buena suerte los acompañe a todos. Aquí está contigo. En todo caso, fíjense ustedes, a perturbación ciclónica en el seno ambiental, rostros ocultos. A mal tiempo, buena cara. Buenas tardes, gracias. Listo. Palabra se le dice. Que tengan un feliz viaje, milagro. Están acabando con ese latín. Muchachos. Chao. 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 Chao.